Buenos días, bienvenidos al martes Empezamos un nuevo día, empezamos un nuevo... No, por una nueva manera de comer, un nuevo menú, venga El desayuno hoy muy básico y muy rápido, me voy a inglés Así que, café con lecho os lo voy a enseñar y la tostadita, mirad Bueno, yo tengo estas tostaditas de aquí Y luego hoy, cuando venga de inglés, sí que, como desayuno, que son las 8 de la mañana Sí que ahí meteré una pieza de fruta A ver que está torcidico Bueno, sí, bueno, sí de torcido, pero bueno Vale, yo le voy a poner este queso de untar Que es como una especie de mousse, si no lo tiras mejor Ahí Y voy a cortar finito un par de rodajitas de mi embutido casero Para acompañar Que ya sabéis que está súper rico Aquí está mi embutido casero Ahí, él va aguantando Un par de rodajitas finitas Ya si lo he hecho finito, que hasta se rompe Ahí está Y ahí Listo La tostadita hecha Mirad como con de este embutido, eh Caféito con leche Puntita de canela, como siempre Y espabilar Venga, ahí va A desayunar Bueno, pues vamos con la comida Tengo una sartén Y una olla al fuego Lo primero que voy a hacer es poner la olla A seis de nueve Y le voy a echar un chorrito de aceite Ahí está Y en la sartén Que está ahí De momento le voy a echar el aceite Pero no la voy a poner todavía al fuego Porque las espinacas que voy a hacer en esta cacela En la sartén tardan mucho menos Que el pollo a la naranja Así que Extendemos el aceite Y nos vamos a la tabla Por la parte fea de mi tabla Voy a poner Dos muslos de pollo con contramuslo A los que les voy a quitar Pues la piel está fea de aquí Los voy a separar el muslo del contramuslo Podríais hacerlo entero, eh Pero bueno Yo lo voy a separar Y a quitarle toda la piel Ahí está Voy a coger una servilletica Porque si estiras de la piel con una servilleta Se quita más fácil Este de aquí no me preocupa Porque ese trozo Lo tengo que quitar Y ahora lo que voy a hacer es Separar el muslo Del contramuslo Ya está No voy a hacerle nada más a este pollo Quitarle toda la grasita que pueda Y todo eso Pero nada más Ahora lo salpimentaré y esas cosas Pero de momento lo dejo así Vamos a por el otro Aquí está Los dejé toda la noche descongelando en la nevera Y oye, perfecto, eh Queda súper bien Ahí está Venga Estiramos Estiramos Y ahora para esta parte de aquí Cojo el papel Y estiro Listo Ya está toda la piel fuera Vamos a quitarle un poquito la grasita Ponemos toda la basura en el mismo bol Y las bolsitas al fregadero Para lavarlas bien limpitas Y se pueden volver a utilizar Es una forma, pues eso De reutilizar las bolsas Contaminamos menos Y, bueno Y ahorramos Porque si congelamos muchas cosas En bolsas de estas De usar y tirar Pues al final es plástico que tiramos De esta forma Se pueden reutilizar varias veces Y es plástico que nos ahorramos Bueno A ver que aquí me queda un poquito de grasa Listo Voy a lavarme las manos Para salpimentar Bueno Lo que voy a hacer es ponerle un poquito de sal Por los dos lados Así que Utilizamos una mano para la sal Y otra para Para dar la vuelta al pollo Ahora Abro mi sazonador Este es de pollo picante Podéis no utilizarlo Pero vamos Que os digo que Es que le da un toque increíble Le damos la vuelta Más que nada Porque si tocamos el pollo Y luego volvemos a meter la mano En la sal o en el sazonador Pues puede haber contaminación alimenticia Vale Listo el pollo Bueno Ahora ya tenemos La cazuela Con el aceite Que se está calentando Y voy a meter el pollo Eva no te cabe No pasa nada Se le hace hueco Ahí Mirad si cabe Ahí está Es una cazuela especial Para dos También lo podréis hacer En la freidora de aire Pero yo no voy a hacer en la cazuela Para los que no tienen freidora de aire Y continuamos Paso muy importante Limpiar la tabla Y aunque ya os digo yo Que por este lado No la voy a volver a utilizar Porque aquí he puesto la carne No le voy a dar la vuelta Para que la carne Me toque el mármol Y volvamos a la contaminación Y ahora Para que no se mueva Le voy a poner El trapito debajo Venga El pollo Está en marcha Yo voy a limpiar el cuchillo Y voy a preparar el resto de ingredientes Bueno Voy a ponerle bastante cebolla Es una Recetita que tiene bastante cebollita Así que lo primero que hago Es pelar toda la cebolla Le voy a poner cebolla y media Le voy a hacer una salsita de naranja Pero si pochamos la cebolla Bueno yo creo que con esto Esto me sobra Tampoco vamos a ser avariciosos Ahí está Vamos a poner la cebollita Vamos a poner Al final le voy a poner solo Digamos lo que sería una cebolla Va El pollo se está dorando Así que dejaremos que dore bien Y la cebolla se tiene que caramelizar Un diente de ajo Que como veis He chafado Aquí La forma de cortarlo En cierto modo da un poco igual Porque luego la salsa Yo sabéis que la voy a triturar Quiero que me quede una salsa muy limpita Así que el ajito Ya está Lo dejo ahí a un ladito Y ahora pues voy a cortar la cebolla Así Por la mitad Y en juliana A ver cuanto más quenita la hagamos Más rápido se cocina Eso hay que tenerlo en cuenta Pero Bueno yo la voy a triturar Y tampoco Hay días que no tenemos ganas De estar peleándonos con la cebolla Para que quede bien cortadita Ahí está Listo Ya tenemos la cebolla Y el ajo Vamos a ver Para dar la vuelta al pollo Cuando esté bien hecho Bueno cuando el pollo ya se ha dorado Por un lado Le damos la vuelta Para que vaya dorándose Por el otro lado Y luego lo mováis Directamente Esperad a que se dore Y así quedará mucho más rico Venga 4 o 5 minutitos más Bueno el pollo ya está Y lo vamos a sacar Ya está bien doradito por todos los lados Lo sacamos En un plato Y en ese mismo aceite Voy a añadir el ajito Unos segundos Porque el aceite está fuerte Y no quiero que se me queme Ahora le doy un par de vueltecitas Así rápido Y ahora que ya empieza A oler Que se nota el olor del ajito Que se está cocinando Añado la cebolla Y no os preocupéis Por lo que está pegado La cebolla lo va a despegar Y si no Tranquilos que al final se despega Venga Añado la cebolla Y la vamos a cochar A fuego lento Espero que quede muy cochadita Véis que la cebolla Poco a poco va a ir levantando Veis todo lo que está ahí Con las propias azúcares de la cebolla Y el agüita que va a soltar Se va a despegar todo Y todo ese sabor Se va a quedar ahí en la cebollita Venga Vamos a dejar que se coche Bueno, mientras se me coche la cebolla Voy a gastar Aquí Unos pimientitos que tengo asados Estos Que tengo aquí asados Que tengo dos Que si no se pondrán Al final se pondrán malos Los voy a cortar así a daditos Y se los voy a añadir a la cebolla Esto va a hacer que mi salsa Tenga un color más Más rojito Bueno, mirad la cebollita Cómo va Qué colorcito está cogiendo Y ahora sí le voy a añadir El pimiento Ahí Y vamos a dejar que se siga cocinando Pero esta vez Ya le voy a echar Una poquita de sal Para que la cebolla vaya soltando juguito también Mirad, se ha despegado todo lo que había pegado del pollo Al hacer la cebolla despacito Al hacer la cebolla despacito Todo lo que había en la cazuela se va despegando Y todo ese sabor Todo, todo, todo está aquí En la cebolla Y el ajito Venga Cinco minutitos más Bueno, la cebolla y el pimiento ya está Y yo le voy a echar Una cucharadita de mostaza A ver, si tenéis mostaza de guillón Pues mejor Yo no la tengo Entonces tengo mostaza amarilla Que no pasa nada Pero también le va a dar Un toquecito Pues eso Una cucharadita La cucharada supera, ¿eh? Movemos Y os aseguro que os va a encantar Yo no le voy a poner miel Porque a esta receta se le podría poner también un poquito de miel Pero es que yo he hecho la cebolla despacito Para que caramelice por sí sola Y le voy a añadir el zumo de una naranja exprimida Ahí está Ahora voy a dejar que esto se cocine como Cuatro o cinco minutitos Lo justito para Que coja el gusto todo Y lo trituramos Bueno, ya ha hervido durante cinco minuticos Ay, que os he movido la salsa Y ahora lo que vamos a hacer es triturarla bien triturada Una vez que ya hemos triturado la salsa La añadimos otra vez En la cazola que estábamos gastando Ya ha quedado más espesa Y aquí es cuando a muchos le ponen harina Yo no Porque ahora al meterle el pollo Esta salsa va a reducir Y se va a quedar muy espesa De hecho se quedará en la mitad de la salsa Tenemos la salsa Vamos a añadirle el pollito Lo mismo Lo colocamos Dentro Los muslitos Mirad que prácticamente ahora la salsa ya lo cubre Pero después no lo va a cubrir Voy a añadir todo el juguito que ha soltado el pollo Porque como ahora se va a cocinar No me preocupa Y vamos a dejar que cocine A fuego medio Pues unos 35 minutos así Hasta que el pollo esté bien hecho Bueno, mientras se me cocina el pollo Lo primero que voy a hacer es machacar Dos dientes de ajo Porque lo vamos a servir con espinacas Entonces vamos a hacer unas espinaquitas muy ricas Y a este pollo le pegan más unas patatas Por supuesto No os lo voy a negar Pero con unas espinacas Lo hacemos rico en nutrientes En hierro Vamos Un plato de 10 Ahí está El ajito picadito Ya no queda ajo Esto va muy bien porque mirad queda súper limpio A la sartén Vale, ya tengo ahí la sartén Vamos a añadirle todo el ajo Ahí está Y lo vamos a dejar a fuego bajo Está al 6 de 9 O sea, a fuego medio Que se vaya haciendo el ajito Poco a poco Pero sin llegar a quemarse Limpiamos la tabla Aquí tengo las espinacas Que voy a hacer Que eran congeladas Las echaré ahora Esta receta se hace con piñones Vale, pero yo Al precio que están los piñones Prefiero hacerla con pistachos Con anacardos Con el fruto seco que tengáis Con unas almendritas Unas avellanas El que tengáis Y el que más os guste Porque los piñones Si es verdad A mí no Personalmente No es un fruto seco Que me guste Considero que Los pistachos O las almendras Le pueden aportar Más sabor que los piñones Pero bueno A gusto, eh Si tenéis piñones Pues oye Y no sabéis en qué Con qué darles salida Pues esta es la receta Ya os digo que A mí personalmente No Pero ya lo digo yo Doy ideas Y luego ya cada uno Lo transporta A los gustos Y a los ingredientes Que tiene en su casa Ahí Vamos allá Picaditos los pistachos Si tenéis piñones Pues igual no hay que picarlos Tanto, eh Y si no queréis picarlo A cuchillo Pues podéis utilizar una picadora Ya está Y esto lo vamos A reservar Esto le va a dar Un toque crunch A las espinacas Bueno, miren Una vez que tenemos así Las espinaquitas Que ya están bien Rehogaditas Vamos a añadirle Un bolladito De pasas Ahí Uy, está muy grande Ahí Un bolladito de pasas Y los pistachitos Uy El bote no Solo los pistachos Que hemos cortado Nada Le damos Un par de minutitos Para que las A ver Hay quien hidrata las pasas A mí personalmente Me gustan así Pero podéis dejarlas Un ratito antes en agua Y hidratarlas Que queden más hinchaditas Nada Lo dejamos así Un par de minutitos Que se hidraten las pasas Con las Espinacas Que coja todo el gustito Y nuestra verdura de hoy La tenemos lista Que además es una fuente de hierro Muy, muy rica Vamos a tocar Servir los platitos Tan sencillo como eso Bueno Ponemos Una cantidad De Espinacas En un platito Y la otra En el otro plato Y así Mirad que fácil Ahora servimos el pollito Y ponemos la salsa Si sobra Pollo No os preocupéis Se puede congelar Sin ningún tipo De problema Vamos a ir con el pollito Bueno Aquí va Un cachito Aquí va El otro muslito Había uno más pequeñito Que creo que es este Para mí Y otro más grande Que es este Para José Añadimos la salsita Y no me digáis que no tiene muy buena pinta No sé Creo que este es más pequeño Bueno Un poquito de salsita Que mirad Ahora es pesado Se ha reducido Bastante Y bueno Ya os digo yo Que os va a encantar Es un plato bastante sano Sencillamente Pues le hemos dado la vuelta Bueno pues así es como queda Nuestro pollo a la naranja Increíble Con nuestras espinacas rehogadas Con pistachos Y pasas Increíble Una buena comida Que nos va a ayudar A aguantar Toda la tarde Mucho hierro Memoritas O sea Llevamos de todo De todo Ahora a comer Y vamos para la cena Aunque la bandeja veis mucha cosa Para cenar Lo que vamos a hacer Van a ser Los pimientos Pero ya que encendía el horno He aprovechado Para asar Unas cosas Para la comida de mañana Así que no os perdáis Mañana la comida Que se presenta Importante Asamos los pimientos 180 grados Bueno cuando hemos asado Los pimientos Los he dejado reposar Un poquito Y lo que voy a hacer Es pelarlos Y ponerlos en un tupper Pimientos asados Bueno Mucha gente sabe hacerlos O sea que No es ninguna novedad Están un poquito calentitos todavía Pero bueno Yo lo he sacado en esta fuente Porque quiero el juguito Quiero que no se me pierda este juguito Y bueno Si algún pimiento queda pegado Pues nada Lo despegamos Siguiendo con el dedo El La piel Ahí estamos Ahí está Vale Lomitos de pimiento De los que les quito Todas las pepitas Que puedo Oye Y si cae alguna Pues luego cada uno Que se la quite Si le cae Ahí están Todas Las Pieles Y las pepitas Que podamos quitar A veces Oye Se pone muy pesado el pimiento Y no quiere que le quitemos Toda la piel Y algún cachito Se nos cuela Pero vamos Hay quien lo pasa Por debajo del grifo Para quitarle Las pepitas Bueno Esto va a ir a gustos Yo prefiero No hacerlo Venga Aquí tenemos El siguiente Este prácticamente Mirad Se pela solo Mirad que bien Dejamos ahí Todo Ahora voy a machacar Estos dos dientes De ajo Así Bien machacaditos ¿Veis? Es que esta máquina Va súper bien El machacajos este Es que aprovecha Todo el ajo Vale Listo Y este ajo Perdón Se lo voy a añadir A los pimientos Tal cual Todo Mirad es que no queda nada Queda todo Súper bien picadito Ahí Un poquito de sal Y un poquito de aceite Ya le he añadido También los juguitos Y ya está Ya tenemos Los pimientos hechos Lo mezclo bien El pimiento Está en tiritas De lo que os digo Que alguna piel Siempre salta Tapamos Y los tapamos En la nevera Para cuando queramos En este caso Nosotros son para cenar Bueno Ahora ya tenemos Los pimientos Hechos Hacemos la tortilla Yo pensaba que a José Le apetece la tortilla de atún Pero me ha dicho Que no Que la quiere normal Yo también Así que hoy Hacemos una cena Muy ligerita Ya tengo la sartén Al fuego Con un poquito de aceite Para cuajar la tortilla Nada Una gotita Y Ahora echamos Una pizquita de sal Y a batir Y a batir Y hacemos Dos tortillitas Con los pimientos Súper ricos Bueno pues nada Ya estoy cuajando Las tortillitas Aquí va la primera A ver Que tampoco tiene mucho misterio Hacer una tortilla José le he puesto También un tomatito Y ahora le pondré Un poquito de sal En su plato Y nada Enroscarla Y ahí está La primera tortillita Y mientras esta Se va acoplando Yo gato los huevos De la siguiente La verdad que la cenita Súper fácil Vale Una tortillita Y vamos con la siguiente Ahí está Bueno pues mirad Así queda nuestra cena De hoy Tortillita La mía la he partido Porque yo como en el platito Pequeño Pimientos asados Y José tiene su tortilla Con su Tomatito Bueno y con esto terminamos El segundo día Ya veis que hoy ha sido un día De lo más normal Muy sencillito Pero la verdad es que estaba todo Muy rico Más elaborado El pollo Quizá Las espinacas Podéis hacerlas de mil maneras O incluso sustituir las espinacas Por otro tipo de verdura Que os apetezca Por la noche Nosotros por la noche Intentamos cenar Lo más ligero posible Y lo más rápido Primero porque Se nos hace más cómodo Y segundo pues porque Cuando llegan estas horas Como que no tienes ganas De hacer nada Y para mal comer Pues bueno Unos pimientos asados Que podemos tener en casa Que los hacemos Y los tenemos en la nevera Y una tortilla francesa Que se hace en 5 minutitos Tener una tortilla francesa hecha ¿Os apetece? Tortilla de atún De calabacín De berenjena 100.000 tipos de tortilla Que podemos comer Para aportarle todavía Más verdura A nuestro plato Pero bueno Que así como está Yo creo que está bien Y que lo vamos a lograr Dejo aquí el día Mañana otro día Otro menú Mañana más Y mucho mejor Hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!